Ayer hubo noticias importantes en el Congreso del Estado en relación a esta gira del trabajo del gobernador Mauricio Vila en la línea telefónica. Saludos a nuestra compañera Elka González. Saludos Elka, buenos días. Buenos días, ¿qué tal Antonio? Pues te comento que el día de ayer platicamos con el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Felipe Cervera, sobre este gran interés que existe por conocer los resultados de los viajes al extranjero que ha realizado el gobernador Mauricio Vila. Pues en menos de 40 días de haber asumido la gobernatura, se ha visitado países como Cuba, Puerto Rico, Corea del Sur y Japón. Te quiero compartir parte de la entrevista que tuvimos con el diputado Felipe Cervera, donde exhortó al gobierno de Yucatán a evitar especulaciones. Eso le vamos a preguntar cuando regrese. Eso precisamente queremos preguntarle cuando regrese. Yo lo he dicho en función en el tema de los viajes que realiza el Ejecutivo y cualquier autoridad. Lo que cuestionamos los ciudadanos no es un viaje en sí, sino el resultado de ese viaje. Y hay algunas personas que han expresado y que coincido con estas personas, que incluso un resultado que fuera negativo en cuanto a traer inversiones, es decir, que no se consiguiera traer inversiones, hasta eso, hasta eso, si nos lo informan sería positivo porque se hizo el intento. Lo que sí estoy completamente, y me gusta recalcar, es que lo que tiene que haber es mucha transparencia. Debemos de avisar, hay temas que se pueden y se deben de informar, como son estos viajes. Creo que en este caso, con un poco de retraso, pero al menos se hizo el intento de informar una vez ya emprendido el viaje. Si hubieran evitado especulaciones anunciándolo con antelación, tal vez por alguna razón no lo pudieron hacer. También no podemos ni debemos adivinar. Lo importante es que cuando regrese nos informe a todos los yucatecos cuáles fueron los resultados de ese viaje. Qué bueno si fueron positivos, todos queremos que sean resultados positivos, pero si no lo fueron, tampoco por eso sería, tendría que ser juzgado como el malo, el que se haya realizado un viaje. El resultado positivo es el que esperamos, es el que deseamos, pero bueno, cualquier resultado, para poder obtener un resultado hay que ir a buscar, hay que trabajarlo, y las inversiones no llegan solas, hay que estar yéndolas a buscar. Eclipse, Televisión Digital. Continuamos contigo, Abilcar González. Esto sí, como Felipe Cervera también enfatizó que es fundamental salir a buscar oportunidades que permiten un mayor desarrollo a la economía de Yucatán. Hasta aquí me refuerzo, Antonio. Gracias, saludos, buenos días, feliz viernes.